todos hemos hecho promesas que no hemos cumplido todos en algún momento hemos dicho no mañana si me a juicio no me vuelvo a tomar otro trago es la última vez que veo o te lo juro que contigo si estaré juicioso yo le prometí a mi mamá muchas veces muchos años que iba a ganar en el colegio pero no es más les va a confiar y a contar un secreto yo todos los años los habilite todos si es que no los perdía entonces no es que me haya ido muy bien en el colegio también he hecho mentiras sí he sido bastante mentiroso pero digamos que la excusa que no tiene el cuento mental que no se hace es decir es una mentira blanca lo que vivimos en un país donde nos mienten mucho donde hay políticos donde hay señores que nos engañan donde hay jugadores que se tiran para fingir un penalti y eso es una mentira también hoy desde las cabinas de caracol radio en bogotá quiero hablar con un personaje que admiro mucho un gran periodista un tipo muy inteligente y además un buen crítico sobre todos los políticos gustavo gómez córdoba aquí porque y ahora quién duerme hablando sobre promesas y sobre mentiras gustavo señor que es para vos una promesa es el empeño de la palabra de uno y hay que cumplirla aunque no sea político eso a eso quería llegar a quien quien miente más un político o un hombre enamorado no es que no se puede no se puede equipar porque un político nunca dice la verdad la política es el arte de decir las mentiras para que la gente vote por la gente la persona que dice las mentiras el hombre enamorado a veces dice la verdad sobre todo cuando está sobre gustavo y para terminar una promesa que hayas oído así que hayas dicho para yo tampoco lo hubiera cumplido yo creo que las promesas de nuestros intelectuales colombianos cuando molestos por el asunto de la visa españa dijeron vamos a volver a ese país nunca nunca firmaron una carta más todos y uno tras uno todos el maestro botero héctor abad todos terminaron regresando a españa que es un escenario propicio para la literatura en español que es donde los contratan para las conferencias una última ya para terminar todo el mundo ha dicho que nunca cuenta chistes que es malo para contar chistes te has comprometido algunas a contar un chiste lo querés contar es necesario es tu decisión es una promesa ok vamos con un chiste pero bueno porque la gente que no cuenta chistes como yo por lo general cuenta chistes malos así que yo voy a hacer una excepción en este caso por respeto ustedes voy a contar un buen chiste dos pecesitos iban cogidos de la mano y se dieron cuenta que no tenían manos y se soltaron ya entendemos porque la promesa no se cumple gracias gustavo